Muy buenos días, quineleros y quineleras imparables. Espero que estén pasando un día lunes 7 de junio del 2021. Espectacular, vibrando, sintiendo, brillando, evolucionando y expandiéndose a un siguiente nivel. Bienvenidos a este programa dedicado a la quinela en la República Argentina. Apuestas, pronósticos y todo lo que tiene que ver con el mundo de la quinela y nada más. Bienvenidos amigos, mi nombre es Francisco y me apodan La Mente Maestra. Y hoy les voy a compartir los números para este día lunes para jugar, apostar, como decimos nosotros, en las loterías de todas las provincias argentinas, en el horario turno que ustedes quieran y en la posición, ubicación que ustedes quieran. Cuando hablo de posición o ubicación, hablo de cabeza, redoblona, a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, a los premios. En fin, como ustedes quieran. Porque después la gente dice, no, dijiste un número pero no salió en esta lotería. O dijiste este número pero salió a los 5. No, el número es para ubicarlo donde ustedes sientan. Escuchen la voz de su alma, ¿ok? Bueno gente, vamos con los números para la quinela de la provincia de Buenos Aires y la nacional, ¿ok? La ciudad, que es conocida como ciudad o ex nacional. Bien, vamos con los números. 77, 72, 33, 56, 32, 34, 27, 25, 26. Y vamos con dos poco probables, pero hay que tenerlos ahí en cuenta, observándolos. El 71 y el 91. Ahora vamos a ir con unos números que se pueden dar en todas las loterías. En las de todas las provincias argentinas, ¿ok? Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, incluso las limítrofes como la de Uruguay, ¿ok? Vamos con el 33, 32, 533. Atentos a este terno, ¿eh? 533 es un número a tener en cuenta. Vos le agregás el que querés, 1533, 4533, ojo, a ver, 533. Y el grandote, el número que está esperando salir, el 06, ¿ok? El número para hoy es el 06. Y por último, vamos a ir en la quinela de la provincia de Corrientes, para los hermanitos de Corrientes. Hoy le dedicamos unos números a ellos con todo gusto. Y son los siguientes. 15, 18, 28, 64 y 46, para los amigos de la quinela de la provincia de Corrientes, en cualquiera de los horarios. Amigos, me despido. Les deseo todo lo mejor. Muchísima suerte en este día lunes. Y nos estamos encontrando mañana, mañana, martes, 8 de junio, para seguir con todo este mundo de los números. Vamos a repasar qué números salieron y cuáles no de estos que di. Siempre doy una lista de 15 números. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a observar. Yo diría que estén atentos al 56, al 33 y al 77. Pero bueno, gustos son gustos. Apuestan. Porque los números están ahí, dando vuelta en el bolillero. Están todos. Solamente falta que alguien como vos vaya, apueste y gane. Pero están ahí. Y los números, mi querido, mi querida, son como las vidas. Ahora, antes de decirte el dicho que usamos siempre para cerrar el programa, te digo. No estamos destinados, estamos programados. Y si cambias tu manera de ver, de pensar, de programar y de escuchar, cambia todo a tu alrededor. Por lo tanto, no aplaces, no esperes, no pongas fecha ni hora. Y si estás buscando un cambio, tu cambio empieza hoy y acá. Jugá con responsabilidad, con seriedad y sin abuso. Bueno, estamos viéndonos en este programa mañana, en este mismo canal. Ayúdame con un me gusta, suscribiéndote a la campanita, dejando un comentario. Viendo el video y compartiéndolo en distintos grupos y redes sociales para que este canal pueda crecer. ¿A quién se lo debo? A Dios y a vos. Así que, ayúdame en eso. Ayúdame a que este canal crezca en poco tiempo. Te voy a estar muy agradecido. Y como siempre te digo, los números están ahí. Y son como la vida. Si no los jugás, ¿cómo van a salir? Chau, papá. Nos vemos mañana. Que estés muy bien. Hasta mañana, Dunia, también. Chau.